Para mí el jean es como algo que nunca puede faltar en un guardarropas y es muy importante entender qué jean le queda bien a uno y qué jean también lo representa a uno el chupín es una cosa es para una mujer más rockera el recto es para otro tipo de cuerpos el Oxford es para otro tipo de cuerpos y el jean es algo que siempre te saca de un apuro vos te pones un jean con una remera de lentejuelas y estás divina para una noche y te pones el jean con una remera y unas zapatillas estás bárbara para el fin de semana depende del color, está bueno usarlo para qué por ejemplo hay jeans negros que están buenísimos para usar a la noche después está el jean celeste el jean bien celeste y bien gastado está como con roturas y es como más baggy que ahora está bastante de moda también está buenísimo usarlo y por ahí lo podés usar para el fin de semana con unas alpargatas y para la noche con una remera de seda y es como que estás muy canchera y es bastante llamativo el jean parece que no es llamativo pero es muy llamativo el jean es lo más ah 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 Gracias.